Aquí está Desde San José de Guanipa DJ Francisco Arriaza El insuperable A dúo con DJ K-Burr The number one DJ DJ Dice Sali a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Del que 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 como se menea Música de alto en relaj Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Escala en acción La canción Que causa en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Música de fondo Música de fondo Música de fondo Tequila, tequila, tequila Tequila, tequila, tequila Tequila, tequila, tequila Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, se eres otro que se jode también. El DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, se eres otro que se jode también. Ahora pa' ella los días son grises, porque esos mañanas no son felices. Los que eran besos ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle así no te cojas y te montes la Mercedes roja. Voy a que su abajo se te moja. Y te montes la Mercedes roja. Voy a que su abajo se te moja. Ya para ustedes, DJ Francisco. Adelante. El insuperable. DJ Taber. The number one. Sabe bien suave. ¿Quieres un poco de casabe? Pa' ver cómo sabe. Sabe bien suave. Sabe bien suave. Sabe bien suave. Daniel Tevez. ¿Quieres un poco de casabe? Dámelo pa' mi 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 pap, pap, pap. Bum, 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 ba-ba-bab, bum, ba-baba Bum, 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 bum co Cars, co i use Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente 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 Por el camino del viento 但 здuity ¿De qué pasa y Kur Kota ¿De qué pasa ami wood 皆 Yo voy amendo el tiempo, a mi nadie me intimida No vamos a brillar, estoy controlando la pernita El arte insuperable Francisco Arriaza Francisco Arriaza